Arranca el torneo. Arranca hoy. Hay quienes salen los tres puntos. ¡Vamos con todos! ¡Vamos! ¿Para qué tiene esto? Cuando son dos, ustedes dos marcan a uno. Un control y juego. Seguir a él, que no en boca o pasa lo en héroe ni en pedo. Es incomodín, se la pasa a todos. ¡Llega, se va Tita! Muy bien, muy bien Tita, muy bien. ¡Acerca, acércame! ¡Bien, Rami! ¡Bien, Rami! ¡Bien, bien, bien! ¡Se levanta, se levanta! ¡Bien, muy bien! ¡Ari, Ari, Ari! ¡Bien, Rami! ¡Bien, boludo! Vamos, dale. Yo quiero que levantes un poquito más, porque te estás metiendo de central. Te cierren más para yo soltar. Bueno, nada, primer tiempo jodido. Ellos están bien parados. Pero siento, nosotros estamos jugando mucho mejor y estamos muy bien. Pero tuvimos algunos errores defensivos que casi nos hacen que se hagan un golcito. Tenemos que hacer el segundo. Mucho gol, boludo. Tiene que ser gol. Estamos perdonando un montón, la verdad. Porque la chance después la vamos a disculpar. Vamos a decir, perdón, por el partido que tuvimos. Y concretemos la que tenemos, ¿está? Concretemos, creemos fuerte el arco. Defensivamente igual estamos muy ordenados y bien parados y estamos rotando bien. Vámoslo, dale, dale, dale. Vamos, dale, dale. ¡Hay cuatro atrelo! ¡Más atrelo! ¡Más atrelo! ¡Gimploro! ¡Gimploro! ¡Epa! ¡Bien, bien! ¡Cola! ¡Cambio, pues! ¡Cambio, pues! Un poquito de ducha fría y la semana que viene está buena. ¡Eh! ¿No podés? Doble nueve. Cinco minutos, doble nueve vos. Interno. Interno de aquel lado. ¡Y por el otro lado! ¡Vamos! ¡Penal! ¡No! ¡No fue! ¡Martín Liberman! ¡Vamos! 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 ¡Epa! Me hace miedo el tobillo ¡Pelé ahí, pelé ahí, pelé! ¡Estále con la cámara! ¡Estále para la cámara, boludo! Pará, pará, juegue, juegue ¿Es golpe? ¿Rodilla con rodilla? No, me pegó con la pata, boludo ¿No se te dobló ni se te rompió nada? ¿No hay cambio? ¿Dónde lo arraste? No, no importa ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 Lo ganamos en la hora y atajamos un verano. ¡Locura! Qué partido que ganamos. Qué primer fecha de gráfico. Va a haber que hablar esa fecha, me parece. Está bueno. Tengo menos gol que una fábrica de Audi, boludo. La concha de la madre. Me enganchó justo la rodilla, pero no, no. Cuando caí me di cuenta que no tenía nada, pero me dolía una banda, boludo. Lindo, de mamá. El baño tiene mal papel higiénico acá, y me jugué todo el partido con la cola bafada. Pude meter una asistencia. Y bueno, después... ¿Dónde estás, Peque? Crack. Y el arquero. Partidazo. Sufrido, sufrido, sufrido. Al final me quedé sin cambio. Chivísimo, chivísimo. Lo podríamos haber ganado al primer tiempo y no sufrir al final. Pero bueno, los lobos parece que tienen que sufrir siempre hasta el final. Y ahora si viene un partido más que Chivo ahora contra los Patos en la fecha 2. Estaba muy tirado a la izquierda y fue con el brazo muy adelante. En ningún momento abrió como para cruzar y bueno, me la jugué. Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. ¡Vámonos! ¡Eh, Pacu! ¡Vamos, Pacu! ¡Eh, Pacu! ¡Eh, Pacu! Escuchame, la 30 lucas del Uber... Sí, esta. 30 lucas. Chavón, ¿cómo te quedaste dormido? Me olvidé poner el arma. Me la llegué, pero 30 lucas del Uber... Tiramos un centro. O sea, tengo que pagar yo porque vos te quedaste dormido. Los lobos tienen que pagar porque te quedaste dormido yo. ¡Dale, Pudio! ¡Qué es la acá! ¡Oh! ¡La chica, buena! ¡La chica, dale! Para tener más rico que mía. Ahí está. ¡Pudio de mierda! ¡No pará, me toca un gusto! ¡No, que me gusta! ¡Pará, güey! ¡Pará! ¡No, que me gusta! ¡Pará, güey! ¡A la que me place se le gusta! ¡A la que me gusta! ¡A la que me gusta! ¡Pará, güey! ¡Pará, güey! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Dale, dale, miren! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Saqué como 20 ya. ¡No subes nada de especial! ¡Es obvio que te ganamos!